El medio campista en el Xcamoscu fue el autor de los dos goles del seleccionado africano, y deja todo abierto en el grupo de a la espera de la última jornada. Nigeria venció 2-0 a Islandia con un doblete de Ahmed Musa, este viernes en Volgogrado, y se recuperó de la derrota de la primera jornada en el grupo de Edad Mundial, dando vida además de manera indirecta al que será su próximo rival, Argentina. Con Croacia, 6 puntos, ya clasificada desde su 3-0 sobre el albiceleste el jueves, los otros tres equipos se disputarán la otra plaza en juego. Nigeria es por ahora segundo de la llave con sus tres unidades, por delante de Islandia y Argentina, que están con un punto después de dos partidos. Musa, tras una gran maniobra dentro del área a los 49 minutos, y luego con una magistral jugada individual en el 75, dio oxígeno al albiceleste, que depende de sí misma en la última fecha para estar en octavos de final. Con Gian y Infantino en las gradas y toda Argentina, mirando y animando a los africanos, Islandia se hizo con el control del partido en los primeros compases del encuentro. Islandia sabía que estaba ante una ocasión histórica y no quería desaprovecharla, por lo que salió con dos delanteros y al ataque. En frente, Nigeria no podía superar la barrera defensiva de los europeos, esa que tan buen resultado les dio durante su empate 1-1 ante Argentina en el partido inaugural, y se marcharon a los vestuarios al descanso, siendo el primer equipo en el mundial en no haber tirado al arco en toda una mitad. Dominaba el balón, lo amasaba de lado a lado pero sin conseguir crear ningún tipo de peligro. El paso por los vestuarios espoleó a los africanos, que remataron al arco por primera vez a los 20 segundos de la segunda mitad. Ya habían creado más peligro que en los primeros 45 minutos y, poco después, Musa hizo estallar de júbilo a dos países enteros. Eso invirtió las tonas del partido y, a falta de un cuarto de hora para el final, puso el definitivo 2-0 tras estrellar segundos ante la pelota en el horizontal. Islandia pudo recortar distancias pero Gilfis y Gurdsson, como Lionel Messi contra ellos, erró un penal, 83, y lapidó las opciones de los suyos en la contienda. Argentina tiene ahora el pase en sus manos. Aunque actualmente es última de su llave, necesita ganar a Nigeria y, en caso de que Islandia derrote a Croacia, hacerlo por dos goles más que los europeos para estar en octavos.